Hola, ¿cómo están? Hoy les mostraré todas las ubicaciones de todos los estilos de pelea del segundo SEA, así que primero empezaremos por el Dragon Breatt, este estilo lo vende el NPC llamado Xavi, que se encuentra en el puente que está al lado del café, por los agujeros para ser más exactos, pero lo más seguro es que no me entendieron así que vamos a ir para allá, solo sígame porque sí que está bien oculto. Y aquí está el NPC, este te vende el estilo por 1500 fragmentos, y bueno les mostraré rapidito las habilidades para pasar al siguiente estilo de pelea, y bueno esta es la Z, la X, y por último la C. Y bueno esas fueron todas las habilidades del Dragon Breatt, y ahora pasaremos al Super Human, que lo vende el NPC llamado Martial Arts Master, que se encuentra en la isla Montaña de Nieve, pero para obtener este estilo de combate necesitas subir el Dark Step, Electric, Butter Kung Fu y Dragon Breatt al nivel 300, un poco XD, pero lo vale eso si se los aseguro, si es que ya tienes al nivel 300 todos esos estilos que mencioné antes, pues podemos seguir, ok ya estamos en la Montaña de Nieve, y ahora sígame porque este también está bien oculto. Ok acá está el NPC y como dije antes, si ya tienes los estilos al nivel 300, pues te dejará comprarlo con un costo de 3 millones, que para mí está bastante bien, y ahora les mostraré rapidito las habilidades para pasar al siguiente estilo, este es la Z, la X, y por último la C. Y bueno esas fueron todas las habilidades del Super Human, ahora vamos por el estilo Shark Man Karate, esta es la mejora del Butter Kung Fu, el NPC que la vende se llama Dai Grok, y este se encuentra en la isla olvidada, y para poder comprar este estilo necesitas darle la llave de agua a Dai Grok, que se consigue matando a ti de Kepper, y tener el estilo Butter Kung Fu al 400 de maestría, y cuando tengas todo eso, ya te dejará comprarlo con el costo de 2.5 millones de Bailey y 5 mil fragmentos, una barbaridad, pero a futuro te va a servir para conseguir el God Human que de ese hablaremos en otro video, y bueno ahora les mostraré rapidito las habilidades, para pasar al último estilo de pelea, esta es la Z, la X, y la última la C. Y esas fueron todas las habilidades de la Shark Man Karate, ahora vamos a por la de At-Step, este estilo es la mejora de la Dark Step, y el estilo lo vende el NPC llamado Foeyu, que se encuentra en el Castillo Helado, para poder comprarlo necesitas conseguir la llave de la biblioteca, que es la dropear el Easy Admiral, y también necesitas el Dark Step al nivel 400, y cuando ya tengas todo habla con Foeyu, y te venderá el de At-Step a un costo de 2.5 millones de Bailey y 5 mil fragmentos, y con eso ya está, ahora les mostraré las habilidades, y así finalizar con este video, esta es la Z, la X, la C, y de última la V. Y bueno con esto terminamos el video, espero que les haya gustado, si es así no, se olviden de seguirme y darle like, se los agradecería mucho, y bueno ahora sí, nos vemos.